Saludos viejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en los mazos meta del mes de octubre y vamos a ver esos mazos que están actualmente más fuertes en el meta. Vamos a ver tier 1, los más fuertes de todos, tier 2, mazos que siguen siendo jugables y tier 3, mazos que no están mal pero no son tan tan buenos. Ya esos son los últimos que vamos a ver. Hay más mazos, aparte de esos, pero esos son los que nos vamos a centrar. Así que vamos a por el tier 1. Pues el primer mazo de todos que tenemos en el tier 1 ahora actualmente es en Imperial Mirror Range, un mazo que ha habido muchas expansiones, que ha sido de las mejores. Otras expansiones han empeorado un poquito, pero ahora ha vuelto a resurgir porque es un mazo potente, con cartas buenísimas y sinergias increíbles. Pues aquí tenemos por ejemplo el Arturo, tenemos al señor Latam, cartas muy muy buenas, ambas muy buenas. Esta versión dio la cesta, los caballos dracónicos que han demostrado que sea una carta muy muy buena junto a este duelo diplomático. Estas cartas de generación del valor y las cartas nuevas. Los apóstoles del saqueo, siervos del saqueo y los tres. Un mazo muy muy caro en miales. Un mazo que se pueden cambiar un montón de cosas. Simplemente montar una baraja a muchísimo valor y esta es una de las opciones más caras que hay, pero es muy potente. Un torno a unos 60.000 lianes, ¿vale? Podéis hacer un mazo más barato, pero perdéis. Cartas más importantes que veo yo ahora mismo, Arturo, Latam y posiblemente Celia. Esas serían las legendarias más importantes de todas. Pues vamos a ver otro. Pues otro mazo que está siendo muy muy bueno, es un negromante con Arcus, una mezcla de mid-range y intentar con Arcus una mezcla. Realmente un negromante de mid-range. Pero llevamos los Arcus para tener ese win condition extra con los fantasmas. Y llevamos a Guinellis, que está demostrando que una carta muy muy buena. Además, gracias a Liria, que te la puedes buscar del mazo, es todavía mejor. También Zaerberus está demostrando que es una carta súper potente y súper buena. ¿Qué decir? Otro mazo de infinito valor e intentar ganar la partida a valor. Y vamos de nuevo a los precios, ¿no? Casi 60.000, mirad, está al menos 56.000, mirad, un poquito más. Pues seguimos con un mazo algo más barato, que ha empezado pegando muy muy fuerte al principio. La expansión era casi imbatible, pero esos negromantes y esos imperiales han demostrado poder plantarle cara y han peorado un poquito los enfrentamientos. El mazo sigue siendo un cañón. ¿De qué mazo hablamos? Pues el mazo de Murciélago Noctifago. Mazo de hacerte daño a ti mismo y reventar con Noctifagos que meten de 9 a 10 en turnos 7 a 8. Increíble la cantidad de daño que puede hacerte mazo de la mano. Tiene un OTK bestial, parte de un mazo muy agresivo, que llevamos muchos bichitos de coste barato, llevamos más daño de la mano, más removal que también hacen daño tanto al rival como a nosotros. Y el Flauros, con la habilidad de materialización, que lo podemos llegar a sacar incluso en turnos muy muy bajos, combinando con la ciudad siniestra, el regalo de familia y el entidad de la acidia o el escorpión. Un montón de cartas, casi todas las cartas del mazo pueden sacar a ese Flauros que hace un efecto de bola de nieve increíblemente grande y te puede dar la partida muchísimas veces. Pues el último mazo de tier 1, y si los mazos súper potentes y súper buenos, está el dragón. El dragón de Storm, ¿no? El dragón de pegar mucho la cara. Curiosamente, bastante más barato que los dos. Primero, el mazo de dragón. Eso es muy curioso. Normalmente en expansión anterior a los mazos de dragón siempre ha sido lo más caro, pero este mazo no es tan caro. Y esta es la nueva GALMIOX, de expresa absoluto, legendaria, que es buenísima. Ha demostrado que es la sustituta de la PDK perfecta, ¿no? Porque limpia, pero hace más damage todavía que la PDK. Y no es tan difícil de combinar. Esta es la sustituta de la PDK, pero está mejorada. Llevamos POSIDON, que nos pone una mesa increíble y además el coste 2 en el atajo no es tan malo. CIDAKA para pegar a la cara. Y luego, pues RAMPEDITO. RAMPEDITO. Y las nuevas sinergias, que son muy buenas. Las nuevas sinergias. Te daño a ti mismo robas. Cada vez que se derroba. Cada vez que está dañado al principio de tu nuevo oponente, se crea un clon. Y el apóstol del príncipe para rematar, que supongo que lleva exactamente su resplazón del hambre. Con el que puede hacer un combo increíble fuerte. Pues seguimos con el tier 2. Y el primer mazo de todos es el negromante Mere Reign. Mazo de llenar mesa, presionar y terminar con Guinness. Esta es la versión sin Arcus. Son muy parecidas. Y esta tiene el problema ese que si te llegan a limpiar la mesa, pues te cuesta mala gana la partida. Aun así, es un mazo muy muy bueno. Tiene costes bajos muy muy poderosos. Como Lady Grey, que con su reanimación puede sacar bichitos. Liria, que nos sirve para buscar el Guinness. Luego tenemos Ferry para atacar más bases. Esta es Fran, que es una vida increíble. El anillo calavera, para ganar mesa mucho. Y Orculus, que estáis contando que es muy buena. Porque es un 4-3 que mata a alguien cuando entras. Un mazo muy 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 bueno de valor. Que encima es muy agresivo. Y es bastante bastante de gente. Si os gusta negromante, negromante ahora mismo. En esta expansión está bastante bastante fuerte. Pues a otra clase, otro arquetipo que estaba ya de muy capa caída hace tiempo. Ha resurgido de sus cenizas. Y hablamos del dimensional Mid-Range con artefactos. Si, el mazo que lleva Deus Ex Machina. Mazo de meter muchos artefactos. De hacer muchas cinegias con artefactos. Pero eso. De aquí a meter artefactos. Sacar artefactos. Sacar artefactos. Metar artefactos. Invoca esta carta al final de todo. No sé si hay que ver más cartas de artefactos. Han sido destruidas durante esta partida. Porque no hay para sacar artefactos. Y esa alisena. Un par de alisena. Que te dan una buena condición extra. Simplemente. Yo he pensado. Al final va a pasar con esto. Mazo de alisena al principio se ha jugado mucho. Era muy potente. Pero luego se ha demostrado que. Si no te robas alisena. Pues el mazo no tenía nada. Ahora. Este es un mazo que ha cobrado esa idea. Coge un mazo que es muy bueno. Ya directamente. Meto alisena. Y tengo una buena condición extra. Y es lo que es este mazo. Un dimensional mid range. Con una. Con dos alisena. Y va bastante bien. Una alisena para ganar. Porque. Con la. Con la. Nueva automatización. Te mete los artefactos radiantes. Para utilizar los de finisher. Y con los de usech machina. Puedes unchar. Pero tienes esa alisena. Que te puede dar la partida. Otro mazo de dragón. Que está muy muy bien. Que es muy bueno. Que. Que. A mi me gusta muchísimo. Es el. Mazo de la pdk. O ama de dragones. Primigenia. Muy muy parecido. Al storm dragon. Que se juega ahora mismo. Pero más basado. En bichitos pequeñitos. Como podéis ver. Esto viene cetáceo. Ahí es la. Incluso esta versión. Llega la de la tormenta. Como finisher. Esta es una versión. Un poquito más. Agresiva. Podemos decirlo. Pero. El conjunto. Que te entiendes. Precio. La galmión. Muy parecido a la lista anterior. Pero. Este mete la pdk. Y mete algunos costes. Y tres más. El otro es más bueno. Porque tiene. Esa. Agresividad. Extra. Este no tiene tanta agresividad. Este no tiene tanta agresividad. Este tiene más control de mesa. Pero si. Siendo muy jugable. Y si os gustan las. Amas dragones. Tienes genial. Y las tenéis. Pues ahora mismo. Un buen momento para jugarla. Bueno. Vamos ahora a lo único. Uno de los mazos. Más económicos. Y el mazo. Más económico. De los más económicos. Con la quimera gigante. Te va a hacer un poquito más caro. Porque llevan las vesper. Vale. Le damos aquí las vesper. Para. Tener ese candelito de la bruja. Extra. Sobre todo. No se suele usar. Siempre con atajos. Porque con el hechizo. Y muchos hechizos. Muchos hechizos. Muchos hechizos. Muchos hechizos. El juego. Que todo el mundo conoce. La quimera gigante. Como no. El alborazo incandescente. Pero sobre todo. Esta carta. El veredicto. De la verdad. Carta que empezó. Siendo una carta. Meme. Una carta. De eliminamiento. Para la risa. Se ha demostrado. Que es una carta. Tan buena. Sobre todo. Contra el murciélago. Y ese daño. Bursa. La cara. Que te puede llegar. A curar muchísimo. Y lo humillas. Pues. Se ha demostrado. Que esta carta. Es tan buena. Que se mete de base. Y es increíble. Esta carta. Que empezamos. Al principio de expansión. Pues no. No es ninguna broma. Es una carta. Muy potente. Y ha demostrado. Un mazo de quimera. Que es bastante bueno. Tiene problemas. Pero. Gracias a. Este veredicto. De la verdad. Puedes llegar a ganarme. Otro mazo. Muy bueno. Es el. Templo de Tenko. Mazo. Muy defensivo. De. Clerical. Que tiene. Mucha potencia. Esta es una versión. Supercara. Si os pasáis por mi canal. Y os vais a la lista. De pulsión de mazos. Para nuevos. Tengo una versión. Que va bastante bien. Si que. Mucho gusta este arquetipo. Que yo creo que es muy bueno. Si. Curaciones. Tengo unas. Curaciones. Para ganador. En carter curaciónes. Carter curaciónes. Acuércena. Carta de curaciónes. Acuércena. Carta de curaciónes. Te lo tengo. Te pacar. Te he pegado la cara. Y te limpie la caja. y luego el Caballero Ferencial, con una caja, esta la opción con su caja y su Caballero Ferencial, para el marcar. A mi, acelito no, una versión muy cara, como he dicho, si os pasáis por mi canal, hay una versión de 20.000 Viales, y que esta bastante igual, vale, no les lleva a los Caballeros Ferenciales, pero esta muy bien. Un mazo que si os gusta un poquito el control, y os gusta la clase de caja, no esta nada mal para jugar. Otro mazo, que es lo mejor que se está saliendo en el mundo de Forestal. Forestal ha perdido bastante en esta expansión, el Esclavizador de Hada se ha rotado, y eso le ha dado un golpe muy, muy duro. Y se ha mostrado, al final, una lista agresiva, tempo agresiva, porque no han Forestal Tempo, Forestal Agro básicamente, vale, simplemente algunos cambios. Intentas presionar mucho al rival, llenar mucho mesa, y terminar la partida con esta gran carta. Ginnelys. Tía, el Noble de Cristalia, está demostrando con una carta bastante buena, ayuda mucho a llenar mesa. Al general, esa 4-4, que la cual llegaría incluso a bajar por 1. Y eso, un mazo de llenar mucho mesa, limpiar con nuestro rey de los insectos, limpiar con la metera, sacar un bicho de coste 0 con el bait. Y intentar rematar a la partida con Ginnelys. Un mazo que ahora mismo tiene un problema, serie de problemas con la área. Tenemos aquí, no sé si está el síndrome de escarabajo, es el hombre hoja. Ya vale, hombre hoja, es la única salvación que tiene este mazo contra la área. Pero muchas veces es insuficiente, forestal no está tan fuerte. Pero si os gusta forestal, esto es lo mejor que podéis jugar, vale. Hay por ahí otros mazos forestal que se pueden jugar. Pero este yo creo que es lo más estable y lo más bueno que es. Pues para terminar, nos vamos ya al tier 3. Mazos que están bien, no son los más competitivos. Pero se pueden jugar y hay algunos enfrentamientos que tienen buenos. Mazos que me encanta a mí. Bueno, a mí y a muchísima gente. Mazos de monaria. Mirad en presión. Esta es una de las principales razones por las que me encanta. Porque este mazo, esta versión, mirad que ni siquiera llega a los 20.000, vale. Esta es una de las manarias, por lo que yo veo. Lleva su acné, su mira. Curioso. Esto resulta muy curioso. Un mazo de manarias sin la manaria. Y sí, no es una locura. ¿Por qué no es una locura? Porque las sinergias de las cartas de manarias son tan buenas. Con que no lleva el más uno hechizo. Y a un mazo de llenar muchísimo mesa con esas manarias y ganar muchísimo valor. Y es lo que han montado en esta lista. Otra lista que vais a ver. Pues normalmente se llevan la manaria y llevan algunos hechizos de manarias. Esto ya se está viendo que es al gusto. Este va a robar cartas, como podéis ver. Llevar la perpicacia y llevar la mano del destino. Jugar algunos hechizos para eliminarlos. Y intentar llegar a la mesa. Y simplemente ganar con el hechizo de anex. La bola de aria. No juega con manarias. Perfectamente viable. Vale, hay otros... Los primeros que se han hecho. Que llevan más aria y llevan más hechizos. Ambas versiones se pueden jugar, vale. Ambas versiones yo diría que son tierras. Y son divertidas y se pueden jugar. Pues aquí tenemos el mazo de Lissena. Un mazo que empezó super fuerte. Pero yo un mazo que me había dado cuenta de eso. Que es un mazo que... Es como jugar el Quimena, ¿no? Pero con menos robos todavía. Tú juegas en torno a Lissena. Si no te robas Lissena, el mazo pierde. Si te robas Lissena pronto. El mazo puede ganar con bastantes probabilidades. Por eso aún tienes 3, ¿vale? Por esa inestabilidad. Necesitas la Lissena para que el mazo funcione. Aparte de eso, pues... Esta versión lleva Silva. Para meter un poco más de presión. Ayuda con las Cocorux. Recordad, si jugáis contra el Arconicor. No la jugáis con aumento de las Cocorux. O os van a hacer muchísimos, muchísimos daños. Y os van a limpiar la risa. Tenéis mucho cuidado con eso. Y que es más de cierto. Pues un mazo de Mario Lata. Si no es Mario Lata. Aguantar, aguantar, aguantar. Jugad Lissena. Jugad los Artefactos de Lissena. Y con esos Artefactos ya entra ganar la partida. Y este mazo está bastante bien. Pensando que era un mazo menos. ¿El mazo menos por qué? Por estas cartas. Como veis solo lleva una copia de cada carta. Si era un Arquetipo Highlander. ¿Vale? Highlander era un nombre que se daba. A un modo de juego. De mazo. Que solo podía llevar una copia de cada carta. Y ya. Bueno. Saqué de ese nombre. Claro. Como yo escuché Highlander la primera vez. Y vosotros lo sabéis. Que no soy muy del mazo. Fue una copia de cada carta. Pero esto es Highlander un poco raro. Porque. Hay una carta. Es la unidad que puede aportar. Y vale. 5. Ok. Malcebiño. Pues. Esta carta ya hace copia. Pero para que se active su habilidad. Y que las demás se lleven una copia de cada una. Y hace que cuando tú la juegas. A partir de que tú la juegas. Cuando solo tienes un bicho. Ese bicho va a pegar un tribrado a la cara. Y un bicho al azar. Y encima la no va a tomar. Pues esto es un mazo muy bien. Un mazo meme. Y esta versión. La del ratónico. Es la más fuerte. Hay versiones. De todas. De todas las clases. Yo. He jugado un montón de versiones. Es una locura. No es meta. Pero esta de dragón. Como las cartas de dragón. Son tan buenas. Ya de por sí. Existe un metal. De todas las cartas de dragón. Una copia. Y el mazo no es tan malo. Si. Que se puede considerar un del tren. Un mazo meme. Que se puede considerar un del tren. Así que. Para ser meme. Es bastante. Bastante curioso. Y por último. Os voy a hablar del mazo. De clerical. Con otra legendaria nueva. Lapiz. Serafín. Deslumbrante. Se hace como adentro. Saladita a ver. Invoca una estatua de serafín. Es un mazo de control. Defensivo. Intenta ganar la partida. Con esa estatua de serafín. La data de serafín. Es un amuleto. Que existe de antes. Que al principio. Es un amuleto. Que se rompe y sale otro. Se rompe y sale otro. Y queda el tercero. Cuando se rompe el tercero. O el cuarto. ¿De acuerdo? No. El último amuleto. El último amuleto. Que se rompe. Gana la partida. Así. Esa mecánica. De reducción. De contadas de amuletos. Mucha defensa. Guardar la pista. Que te la mata. O te la exigen. Recordad. Como te la transformen. Por ejemplo. Te juegan. La que te comete un osito. No sacas la amuleta. Y la has perdido la partida. Bueno. No has perdido. Porque. El mazo. Pero has perdido. Tuve un condición más fuerte. Aun así. Pues. Un mazo. Ahora mismo. Quizás se considera meme. Pero no es malo. Claro. Si tenéis las lápiz. Y os gusta mucho. No tenéis problema. No. No vais a tener. Un rey. De los tier 1. Pero. Eso por jugarlo. Pues nada. Hasta aquí. El video. De mazo. Meta. Del mes de octubre. Veo que hayan gustado. Estos mazos. Por lo menos. Verlos. No se si os gustará. Encontrarlos. En el lader. Y ya sabéis. Si os gusta el video. Podéis darle un buen like. Podéis suscribiros. Para hacer conocido un nuevo video. Recordad darle a la campanita. Si no. No avisa. Y. Mucha suerte. En otro camino. Viajaros. Adiós.